El Gran Parque Central, falta un minuto con 30 para culminar este primer tiempo. Ah, hubo el pelota volcada para Bergencio. Lo está marcando permanentemente su compatriota Fittler. No lo deja respirar. La pelota deriva para el volante Martínez, va a Nacional. Atropelló Martínez, Martínez coloca para Lore. Está por adentro. Lore lanza por abajo la pelota en decisión de Felipe Carballo. La quiere pasar de taco. Está despejando muy bien la pelota Lucas Rodríguez. Atropella a Lucas Rodríguez, coloca en decisión de la bandera. Avanza con Medero, Medero al otro sector de la bandera. Tiró, viene, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! La bandera de cachetada, de derecha. Que lo cantente, entre las piernas incluso pasó el disparo de la bandera. Ante la salida del portero Royer. Repito, abrió el score, Danubio. Que no había sido más que Nacional. Apenas 6, 7 minutos. Una linda jugada, ¿eh? Arrancó en la tribuna García. Cambio de frente a la tribuna Delgado. Cachetea a la bandera. Pasó a ganar Danubio. Sorpresa y pico en el gran parque central. El manual del contragolpe del equipo de la Franja. Lucas Rodríguez, Santiago Mederos y la definición de Facundo. La bandera en tres toques recorrió todo el campo para definir y ponerse en ventaja el equipo visitante. Que primero lo había limitado a Nacional, que no jugaba bien y ya le había llegado el fondo tricolor con dificultades. Da la nota el equipo de Leo Ramos. Gana Danubio aquí en el parque central. Hábitat, pasemos la vida más fácil. El gran parque central se marca un minuto de recuperación. De cinco. De Ancheta para la bandera, la bandera para Ancheta. Espeja la pleta atrasante. Vuelve a toda una mitad del campo del juego Nacional. Ha vuelto bien la pleta atrasante, atrasante para Virgencio. Virgencio a Rodríguez. Santiago Díaz para atrasante. Atropella, se frena. Allá busca la posición. Hace bien de cortina, como cortina, cortina. Lucas Rodríguez. Despachas, tira cortito. Rebota en atrasante. Lateral que va a tomar a Ancheta frente al palco. Tu equipo necesita un raspador y con el cartón aniversario de Ganda podés raspar para ser uno de los 600 ganadores. La casa de las baterías. Representante oficial de Pionero. Acedelco, Marta Mourel, Arjo, Azatrilo, Canela Piedras, Cordón Propios y el mejor equipo de partos. Se metió Paiva. Está lento, Vinicio. Se metió Paiva. Tiro por abajo. ¡Gol! De Manubio. Paiva. Allá flojo. Muy frágil la marca de Paulo Vinicio. Lo llevó puesto. ¡Qué pique demoledor de Paiva! Incluso el goleo Roger, medio entreverado. Bastante entreverado. En la base, el vertical izquierdo. Entró lentamente la pelota que no llegó al fondo de la red. Lanzada por Paiva. Y Danubio que anotó el primer tanto del partido en los suspiros últimos. Del primer tiempo. Anota ante los dos minutos de la complementaria. El segundo gol. Danubio 2. Nacional 0. El gran parque central. El primero, la bandeira. El segundo, el punta Paiva. Y esta también la inició Facundo, la bandeira. Y otra vez Danubio lo agarra mal parado a Nacional. La respuesta defensiva de Vinicius, incalificable. Y no convenció tampoco Rochet la definición de Paiva. Casi que sin querer, Danubio da la nota nuevamente. Para, 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 que se den la borda. Para, para, que tira. Reboto la pelota en un taco. Y un sanguero. La busca Santiago Rodríguez. La respuesta fue furiosa. Declaración del fútbol. La vuelta del Pablo Ignicio. Cerramos el gol, por favor, Polaco. Ávita, pasemos la vida más fácil. Ávito la pelota Martínez. Martínez en dirección de Corujo.